Hay dos maneras de leer los antiguos textos religiosos, la forma exotérica, que encuentra solo significados racionales, como en un diccionario de los que conocemos, y la esotérica, que intuye en un sistema de símbolos la visión del universo como un todo. La esotérica usa la energía mental y es una muestra de un sistema superior de conocimientos, de la forma intuitiva de conciencia que antiguas civilizaciones nos dejaron como herencia en muchos libros. Hoy en día, pocos seres utilizan el cerebro para captar esa información esotérica. Para la mayoría de las personas puede ser solamente imaginación. Sin embargo, es una forma práctica y científica de obtener información. Libros hindúes, probablemente la literatura más antigua del mundo, contienen esa simbología esotérica. Le dan una gran importancia al ciclo de 25.920 años, que llamamos precesión de los equinoccios, al igual que sumerios y egipcios. Para ellos, este ciclo determina las catástrofes periódicas que destruyen gran parte de la humanidad. Cambios magnéticos en el Sol, que ocasionan cambios magnéticos en la Tierra, alterando el eje de giro y el clima del planeta. Se cree que el diluvio universal sucedió en uno de estos cambios de ciclo, cuando los hielos de los polos cayeron al mar, ocasionando un gigantesco tsunami y un cataclismo global que destruyó la civilización existente en ese momento. Los libros hindúes dicen que esto pasó en el año 10.900 a.C. La fecha coincide con el fin de la época glacial y con el comienzo del nuevo tiempo llamado Set-Tepi, en los calendarios egipcio y sumerio. También coincide con datos publicados por la revista Nature, en donde se afirma que el último reverso de los polos magnéticos de la Tierra ocurrió hace 12.400 años. Los libros dicen que en ese momento el imperio hindú de Rama se encontraba en guerra con la madre de su civilización, un pueblo a que llaman los Asbils o Gemelos, una figura que siempre representó a la Atlántida. La guerra cedió porque los Atlantes cambiaron su mentalidad original, intuitiva, lunar, controlada por el lado derecho del cerebro, de imágenes, sentimientos, emociones y unidad, por una controlada por el lado izquierdo del cerebro, solar, racional, tecnológica e individual. Esto provocó el enfrentamiento con los místicos e intuitivos hindúes. Afirman que los Atlantes o Asbils venían de uno de los siete continentes. El Sveta o Sakadipa, una isla paradisíaca al este, blanca y pura, llamada Atala, que desapareció con el cataclismo, y que en sánscrito quiere decir, tierra sumergida. Mientras se encontraban en guerra, ambos pueblos fueron destruidos. Atala se hundió bajo el mar, cuando el cataclismo destruyó su montaña sagrada llamada Merú, lo que dio comienzo a un nuevo ciclo, que dicen, terminará en el año 2012. Para los hindúes el cambio de una era a otra es un momento alarmante. El Samsam Tagavada cuenta que ambos pueblos usaban máquinas voladoras, con las que podían viajar a cualquier sitio de la tierra. A las hindúes las llama Vimanas, y las describe como propulsadas por un líquido combustible amarilloso derivado del mercurio. A las de los atlantes las llama Viglicis. Tenían una tecnología antigravitatoria más avanzada, con la que podían desplazarse con igual facilidad, tanto en el aire como bajo el agua. Tienen precisas descripciones de avanzadas tecnologías de vuelo, de misiles, rayos láser y hasta bombas atómicas. Describen modernas técnicas de combate aéreo, métodos para ahorrar el combustible y evitar tormentas variando la altitud, aterrizajes forzosos causados por el enemigo, y daños ocasionados por choques con pájaros en vuelo. También habla de naves que volaban a través del firmamento por encima de los vientos, que disparaban un arma que lanzaba rayos de luz, que desintegraban todo lo que iluminaba. El mausola purba menciona el lanzamiento de un proyectil que contenía la fuerza del universo, que explotó provocando un resplandor igual al de 10.000 soles, reduciendo a cenizas las razas enteras de los Viglicis y los Alshakas, dejando sólo unos sobrevivientes con los cuerpos consumidos, sin cabellos, ni uñas, infectando todos los alimentos y rompiendo todas las vasijas de barro. El sur ya se danta a una tabla con medidas astronómicas de exactitud comparable a la actual. Establece la medida del diámetro de la Tierra en 12.617 kilómetros. Hoy se sabe que es de 12.765 kilómetros. Calcula que la distancia a la luna es de 407.198 kilómetros. Hoy se sabe que es de 406.731. Habla de los Shidas, hombres perfectos, y de los Vidayaras, hombres sabios que viajaban por encima de las nubes muy cerca de la luna. Dividía el tiempo en fracciones tan pequeñas como un casta, equivalente a tres centimillonésimos de segundo. La duración de un mesón. Esto indica la existencia de aparatos sofisticados, utilizados con propósitos que desconocemos. El Mahabharata es un larguísimo poema en el que un dios encarnado como piloto de una máquina voladora, cuenta la historia de esos conflictos entre lunares y solares, con armas tan poderosas y avanzadas como las actuales. Describe como Salva, montado en un vehículo volador, tan grande como una ciudad, se enfrenta a Krishna y le arroja misiles, lanzas y arrojadores de fuego, iluminando el cielo con cientos de soles, por lo que no se sabía si era de día o de noche. Krishna le responde con un brillante disco como un sol, que parte su nave en dos. La ciudad cae del cielo y muere Salva. Así termina la narración del Mahabharata. Los efectos de un arma llamada Agnaya, utilizada por Aduatan contra los Pandava, o el proyectil que contiene toda la fuerza del universo disparado por Burka, desde su Vimana volador, con el que destruyó las tres ciudades de los Bryshnys, y los Anjakas, son similares a los de una bomba atómica. El Mahabharata dice que al explotar producían una incandescente columna de fuego, con un resplandor de 10.000 soles estremeciendo a la tierra y quemándola con el terrible y violento calor. Que los vientos soplaron y las nubes rugieron hacia arriba, disparando polvo y rocas en todas las direcciones, oscureciendo todos los sitios. Los cuerpos quedaron tan quemados que no eran reconocibles. Los guerreros que lograron escaparse tiraron al agua para lavarse, pero el pelo y las uñas se les cayeron, y toda la comida se envenenó. Todas estas narraciones tan precisas sobre técnicas voladoras, misiles y estallidos con características atómicas, para un ser de nuestra época son normales y entendibles. Pero ¿cómo hicieron para describirlas hace 5 o 6.000 años? La única explicación posible es que estén describiendo eventos que realmente sucedieron, y que sus trazos hayan desaparecido con un cataclismo universal. Estas narraciones de libros antiguos hindúes, no son las únicas que hablan de guerras atómicas y de avanzadas tecnologías. En excavaciones arqueológicas en las ruinas de la ciudad hindú de Mohenjo-Daro, que significa montaña de los muertos, se encontraron esqueletos radioactivos y muros de ladrillo vitrificados y fundidos por un inmenso calor, resultado de una misteriosa explosión de proporciones atómicas. Los sumerios y egipcios narran la destrucción de ciudades en el Sinaí como Sodoma y Gomorra, también presentes en la Biblia. Se trata de explosiones que provocaron un viento radiactivo que acabó con las principales ciudades sumerias alrededor del año 2000 a.C., dando paso al reinado babilonio. Son tecnologías que sólo fueron inventadas y probadas con la bomba atómica sobre Hiroshima, en la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde salieron estos conocimientos o para qué utilizaron pilas eléctricas en la antigüedad? En excavaciones de un poblado cerca de Bagdad, Irak, el arqueólogo alemán Wilhelm König encontró lo que dedujo eran unas baterías eléctricas construidas hace 6.000 años. Vasijas de cerámica con un cilindro de cobre en su interior, que a su vez contenía en su centro una varilla de una aleación de 60% plomo y 40% estaño, aislada por un tapón de asfalto. El laboratorio de General Electric estudió la batería y encontró que al llenarla con ácidos orgánicos, como el jugo de uva, funcionaba perfectamente, produciendo una corriente eléctrica de 2 voltios. Colocando varias en serie, podía producirse el voltaje que se deseara. Tal vez esta fue la tecnología utilizada para iluminar los templos antiguos. Luciano, el satírico griego, describe que en Hierápolis, en el templo de Hera, su estatua de oro tenía una joya en la cabeza, de la cual emanaba una gran luz. Y el templo entero resplandecía, como si estuviera iluminado por miles de velas. También pueden haberse utilizado para iluminar el interior de las tumbas y mastabas reales egipcias, mientras se pintaban los coloridos murales que adornaban sus paredes. Tengamos en cuenta que no quedaron los rastros de humo que debieron producir las antorchas de fuego, que según se piensa, fueron utilizadas para ver en la oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias!